Descarga la app de Choyomatón para iOS y Android, la primera aplicación móvil que te avisa cuando el producto que tú deseas baja de precio, distinguiendo modelos, colores, tallas y números. Solo recibirás las notificaciones que te harán ahorrar dinero. ¡Pruébala! Si te gusta este vídeo, no dudes en darle un like, compartirlo con tus familiares amigos y suscribirte a nuestro canal. Los auriculares Razer Kraken X Mercury Edition siguen con el diseño fiel a la línea marcada por la familia Kraken. Se trata de unos generosos auriculares circumaurales, es decir, que cubren el oído por completo y se apoyan en la sien, aunque son menos gruesos que en los modelos de gama más alta. Eso sí, son más manejables y menos voluminosos que la generación anterior, sobre todo en el grosor y tamaño de cada auricular y almohadillas, que siguen siendo realmente anchas y cómodas, no agobian en largas sesiones de juego y tampoco dan calor. Además, si usas gafas, no ejercen una presión extra sobre las patillas y, algo realmente importante, aísla muy bien del ruido exterior. Son muy ligeros, ya que apenas superan los 250 gramos, por lo que nada más que empiezas a usarlos, se te olvida que los llevas puestos. A esta sensación ayuda la diadema acolchada por su parte inferior, que está revestida con piel sintética en gris, rompiendo la línea de color blanco predominante en los auriculares, salvo para esos detalles en el revestimiento. Se trata de los auriculares más cómodos y probablemente elegantes en la franja de los 60 euros, si bien habitualmente suelen de estar oferta en Amazon. Te dejamos un enlace en la descripción del vídeo por si estás interesado en su compra. Lógicamente, los materiales no son los de gama alta, pero sí son de mucha calidad, con buenos acabados. El cuerpo es de plástico y, a diferencia de los de mayor precio, no tiene refuerzo de aluminio en la diadema ni en la rejilla metálica embellecedora de cada auricular. El cable también tiene un revestimiento plástico en lugar de malla tenenzada. De todos modos, tiene otros cuidados detalles como que la diadema lleve grabada en relieve el logo del fabricante o que tenga unas marcas numeradas para saber en qué posición nos quedan más cómodos. Otros detalles muy premium se notan en la rueda para controlar el volumen y el botón de mute del micrófono, integrados en el auricular izquierdo, así como la inclusión de un segundo cable extensor para poder conectarlos a la parte trasera del ordenador. Además, en la caja se incluye un código para activar el sonido 7.1, eso sí, solo en PC, lo que dispara aún más la calidad de sonido del auricular, que de por sí ya es espectacular. Si otros modelos de Kraken potencian en exceso los graves y matan otras frecuencias, en este caso están todas muy bien equilibradas y niveladas. Los graves no son tan atronadores como en otros modelos. Sus controladores de 40 milímetros no solo consiguen un sonido nítido, limpio y equilibrado para cualquier uso. Gracias a la clavija de 3,5 milímetros podrás usarlos hasta con el móvil, sino que además no distorsionan a máximo volumen. El broche lo pone el micrófono cardioide flexible, que podemos retorcer dentro de un orden para que se acomode en la posición que queramos. Tiene muy buena calidad de sonido y atenúa el ruido ambiente, venga de donde venga. Captura la voz de manera muy nítida con buen volumen, por lo que cuestan, ¿se puede pedir más? Muy importante es que se trate de unos auriculares multiuso y multiplataforma. Se desenvuelven igual de bien para juegos de PC, consola o portátil como la Nintendo Switch y también para escuchar música. Algo que tienes que saber por si es importante para ti es que el micrófono no es extraíble. Concluyendo, si buscas un modelo de auriculares económico, todoterreno para todas tus consolas y dispositivos, que suenen muy bien y con una estética espectacular, está claro que los Razer Kraken X Mercury Edition son los que buscas. Nosotros los recomendamos al 100%. No puedo dejar de pensar en ti, no, no puedo dejar de sentirme así. Si recuerdo cada verso de tu cuerpo, me detengo para ver si estás aquí. Tal vez ahora... 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 Tal vez ahora...